Con los artistas que tú estás trabajando, que no tienes el tiempo de estar escuchando, pues, discos complejos o todo lo que sea. Que no le entiendo celulares, claro, ¿no? Baja, y hay una ligera escuchada, pues, por no dejarle para saber qué está pasando, y más con un artista que trabajaste. Este, yo creo que Bobby siempre ha sido una persona muy profesional, está muy metido siempre en el trabajo. Está, 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 es que ya se trabó también. Donde lo quiera hacer, donde lo quiera hacer, entonces, en definitiva, pues, era un material muy profesional. Posiblemente, a lo mejor, no se le dio la edición que él esperaba. Ahí, la verdad, me pasó a lo mejor un poquito de promoción con el tema de Monterrey, porque es un tema que lo piden mucho en todas sus presentaciones. De hecho, él se desplaya bailando, porque no es muy bailador que digamos, y con Móntame nombre, unos pasos que saca. Entonces, creo que a lo mejor, si nos hizo un poquito falta más promoción en ese, en ese sencillo, específicamente, ¿no? El de Monterrey, porque, pues, bueno, la gente se lo pide muchísimo. Eh, fue tercer sencillo, y la canción pegó más que las otras, y las otras le metieron toda la promoción del mundo. Y Monterrey, solitita, se fue. Entonces, para mí es bonito cuando una canción vuela suave. Ya.